Piden abrogar el reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones de servicios de Bahía de Banderas por no estar acorde a la normatividad de la ley estatal. La propuesta fue presentada por la regidora Lourdes Chiquete, quien señaló que la ley estatal está vigente desde enero del 2022. Habla Lourdes Chiquete, regidora de Bahía de Banderas. En el artículo transitorio décimo primero y segundo, se establece que los entes públicos, incluyendo los municipios, cuenten con un plazo de 120 días naturales contados a partir del día siguiente, al que entre en vigor el decreto de la ley para realizar las adecuaciones necesarias en el marco jurídico actual. Por lo tanto, tuvimos que haber creado, entre otros documentos, el reglamento a más tardar el día 15 de mayo del año 2022. Por lo tal, es necesario hacer su total abrogación. Generar un nuevo reglamento acorde a los términos y normatividad de la nueva ley. Por lo tanto, la reforma del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones del servicio de Bahía de Banderas está vigente, es ilegal y contraviene la normatividad. La Edil señaló que la nueva ley de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios del estado de Edil entró en enero del año pasado y el reglamento local debió haberse armonizado, lo cual no ha sucedido hasta el momento. José Plácito Edil de Bahía de Banderas señaló que se trata de abrobar tres artículos solamente y no todo el reglamento. Escuchemos a José Plácito. Se está proponiendo que dentro del orden del día se pueda incluir que se instruya, en este caso, al secretario, que en la próxima reunión se pudiera agendar un punto de acuerdo para presentar una iniciativa donde se abrogue tres artículos que aprobamos el 28 de diciembre de la ley de adquisiciones. Porque al estar leyendo sí estamos un poco desfasados o un mucho desfasados en el tema de la compatibilidad de la ley estatal del Comité de Adquisiciones y el reglamento. O sea, tenemos que abrogar ese reglamento viejo y hacer uno nuevo de acorde al nuevo, ¿verdad? Quiero entender que es presentar una iniciativa en su momento. La propuesta de aprobar el reglamento fue rechazada tajantemente por la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y el secretario del Ayuntamiento, Abad Jiménez, quienes coincidieron en que ese no era el procedimiento adecuado para llevar a cabo una reforma, derogación o promulgación, entre otras más. Abad Jiménez reconoció atrasos en el reglamento de adjudicaciones y enajenaciones, pero no se han presentado por el cúmulo de trabajo con que se cuenta, según justificó Abad Jiménez. Al final, se pidió a Edil Louros Chiquete seguir los procedimientos adecuados para subirlo al Pleno del Cabildo para su análisis, discusión y posible aprobación. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.